¡Alevan a Baleado! Para las mujeres hermosas Esto que se llama Mi Niña, Mujer La verdad es que sí, pues todos listos a bailar A pasarnos la padre, a disfrutar de esta fiesta Créanme que lo hicimos con la intención de que toda la ciudadanía se la pase muy padre Que se diviertan, que vean un grupo de talla internacional La verdad es que los Ángeles Azules, ustedes saben Pues que es un grupo que tiene un gran renombre El hecho de que venga, que hayan aceptado Venida Allende De verdad es un gran honor para mí como alcaldesa El que hayan aceptado la petición Agradezco muchísimo por este medio A los patrocinadores que fueron los que impulsaron Y fueron los que hicieron el trato directamente con los Ángeles Azules Pues yo les agradezco mucho porque Estos patrocinadores que hayan confiado en nosotros Y que nos hayan traído a esta fiesta Pues la verdad es que es un gran honor para nosotros Esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que me venené del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Le salió más o menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!